Buenos días chicos y chicas, estamos aquí en Spiderman en la partida plus dificultad máxima, la última misión, Pass in Abelio Y terminaríamos el juego en la máxima dificultad Vamos a ello Tenemos que enfrentarnos a Otto Vamos a ello Hicimos lo imposible, Doc. Pero ahora debo destruirlo. Con una pequeña creación mía. El Antioch. Vamos a ello. Hay que derrotarlo. El Antioch. De nuevo, tenemos imagen directo del alcalde Osco, presenta en la torre de Osco. ¿Quieres que te suplique? ¡No pienso hacerlo! El mundo conocerá la verdad antes de que puedan arrancarte del suelo. ¡Cuéntales lo que hiciste! ¡Nunca! ¡Lo has construido todo a base de mentiras! ¡Mentiras! ¡Me robaste mi empresa! ¡Mis ideas! ¡Venga! La verdad. La verdad. Muy bien. La verdad es que solo valías mínimamente la pena cuando trabajabas para mí. La verdad es que nunca pudiste aceptar que soy mejor que tú. ¡Eres un fracasado, Otto! ¡Y siempre lo serás! ¡Noooo! ¡Combate final! A la noche sale con la silla No queda mucho tiempo, por favor Entregaré el a mi suero cuando Osborn pague por sus crímenes Uff, no zumba Zumba bastante fuerte Zumba bastante para arruinar a Osborn Siempre vuelve Tienes que perderlo todo Basta de juegos A ver si fue un equipo agresivo A matar el coque Vamos Más podemos corretear por aquí Cuidado un poco A ver si cojamos altura Uff, listo altura Vamos para abajo Lo puede chulear bastante bien Cuidado un poco 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 Otro para arriba, cabrón. ¡Puaz! ¡Fuaz! ¡Fuaz! ¡No! Tú pica todo lo que quieras, no hace nada. Menuda decepción. Parque. ¿Lo sabías? Intenté avisarte, Peter, pero no me escuchaste. ¿Lo sabías? No te saldrás con la tuya. ¡Significa mucho para mí! No te saldrás con la tuya. No te saldrás con la tuya. ¡No te saldrás con la tuya. No te saldrás con la tuya. ¡No te saldrás! Venga, vuelve a la intentada. Eh, me pica. Pensa en el hombre caro. Ese hombre ya no existe. No puede salvarme, Peter. Entonces, tendrás que salvarte a ti mismo. What the fuck? What the fuck? Ah, ah. Eh, acá ya. Es dolor. Otto, para. No, no, no. Si quieres cambiar el mundo, tienes que ser capaz de tomar las decisiones más difíciles. Estoy del... ¡No! Pues ya lo tenemos chicos Derrotado Tampoco fue tan complicado Yo creo que ha salido más fácil Que jugando en fácil Que nunca te rindieses Porque los hombres como nosotros Tenemos un temer Una responsabilidad Usar nuestro talento para los demás Aunque ellos no lo aprecien Tenemos que hacer lo que es mejor Para los que son zariones Aunque no sepan entenderlo ¡No te equivocas! ¡Quería ser exactamente como tú! ¡Pero tiraste todo por la puta! Sí, por supuesto Tienes razón, Peter Ahora lo veo La interfaz neural Me afectó al cerebro Puedo arreglarla Podemos arreglarla Juntos Si me ayudas Paré en lo que puedo Me aseguraré de que recibas ayuda ¡No! ¡Como me internan! ¡Se llevarán mis brazos! ¡Estaría atrapado en este cuerpo inútil! ¡Fútil! ¡Por favor, Peter! ¿Ese no era yo? Dijiste Que nunca me abandonarías Lo prometiste ¿No lo recuerdas? Y además, ¿te gustaría saber que tu secreto está a salvo conmigo? Haz lo que juzgues mejor, Doc. Igual que haré yo. Peter. Aunque sé lo que más me duele... ¡Peter, ¿a dónde vas? ¡Peter! 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 Aún es viable, pero necesitaremos toda la muestra para producir más dosis. ¿Cuánto tardará? Algunas horas. Quizá un día. Ese lo usamos para curar a alguien ahora. Pero no quedará para los demás. Te dejo unos minutos. Tienes que sacrificar a la tía para poder salvar a todo el mundo. No le va a pasar nada, Sandra. Aquí tengo el antirato. Quítate esa máscara. Quiero ver a más sobre él. Desde hace un tiempo. No quería que te preocuparas. Lo hice. Estoy muy orgullosa de ti. Ven, también lo estaría. Has salvado a tanta gente. No sé qué tengo que hacer. Sí, lo sabes. No sé qué tengo que hacer. No sé qué tengo que hacer. Estoy muy orgullosa de, ¿ No sé qué tenemos? Gracias. 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 Ya está la cárcel. Un desgraciado. Tres meses después Cambiar de carrera Sí, quiero montar un restaurante Lo siento Es que eres científico Y muy bueno En mi último proyecto creé a un pulpo monstruoso Que casi destruye la ciudad Así que... Ya Bueno El pollo al curry te queda genial No sé Pero la masa es otro asunto ¿Vas de camping? Oh, mi apartamento nuevo no está disponible todavía Así que me quedaré en casa de Miles hasta entonces Oh Si quieres ¿Puedes quedarte en mi casa? Si quieres, claro No, quiero decir que sí O sea, no, no es que no quiera Quiero decir que, claro, que sí, que quiero Pero... Sí, si quieres tú Nunca he dejado de querer Me llamo yo Ya lo hemos completado chicos En la máxima dificultad Y partida plus Y ha estado bastante facilito En la máxima dificultad Música ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video! Bueno, no soy un experto, pero lo importante es la forma de pedírselo. Estoy muy nervioso. Bueno, ¿dónde ponemos esto? Aquí mismo. Vale. Un besillo pequeño. Esto, Pete, yo tengo que hablarte de algo que no puedo contarle a mi madre. ¿Y qué es? ¿Y qué es? Bueno, es que... Mira... Mejor te... Te lo enseñó ella. No, no... No tienes que... Es muy raro, ¿verdad? Mejor dos. Me hago los poderes. Me hago los poderes. Me hago los poderes. Me hago los poderes. Ahí está Harry. Faltaba nada de poco, pero no me alivio, encontraré una cura, lo prometo, te quiero, hijo. Faltaba nada de poco, pero no me alivio. Faltaba nada de poco, pero no me alivio. Faltaba nada de poco, pero no me alivio. Suscribiros y campanita. Nos vemos en próximas series. Hasta la próxima.